Angular es un framework estructural, está por tanto orientado a la lógica de las aplicaciones, está hecho con Javascript, concretamente con la última versión, Edmascript 6, y en caso concreto de Angular, en lugar de usar directamente este lenguaje, lo usa a través de un super conjunto que se conoce como TypeScript. El objeto de la aplicación es el desarrollo de aplicaciones web a nivel del front, a nivel del lado cliente. Especialmente, aunque no exclusivamente, pero en general es así, las que se conocen como Single Page Applications. En esto Angular coincide con otros frameworks, algunos anteriores a él, como pueden ser Backbone o Ember, y otros con los que ahora compite, como pueden ser React o el más reciente Vue. Lo primero que hay que tener claro cuando se habla de Angular es la distinción entre dos frameworks que, en cierto modo, comparten el nombre. Inicialmente, el framework se denominaba AngularJS, empezó en su versión 1, 1. lo que fue apareciendo, por lo tanto, podemos hablar de 1.x, y este framework en un momento dado se reconstruyó totalmente en lo que se conoció como Angular 2. A partir de ahí, Angular ha ido evolucionando con distintos números de versiones que a veces crean la sensación confusa de que hay muchas versiones diferentes. En realidad, lo que podemos decir es que son dos, AngularJS, versión inicial completamente diferente, y Angular sin el apellido JS en cualquiera de las versiones que vayan apareciendo. Desde sus orígenes, el framework en JavaScript, AngularJS, ya aportaba algunas de las que van a seguir siendo a lo largo del tiempo sus principales características. Extender las funcionalidades de HTML y utilizar un patrón arquitectónico, de modo que el desarrollo front pase a compartir con el desarrollo back la característica de estar estructurado, de modo que no se dé el caso de que cada programador actúe un poco de forma independiente, sino conseguir un marco de referencia que es precisamente lo que es un framework común para todos los desarrollos. Este framework en concreto, como hemos dicho, está orientado al desarrollo de las single page applications y promueve el uso de patrones de diseño a nivel del front, algo habitual en el back, pero no tanto en el desarrollo en el lado cliente. Patrones como el propio MVC, patrones como el single page application y otros muchos que van apareciendo. Otra característica que también aproxima el desarrollo front con el desarrollo back es la creación o el uso de test unitarios y de test end-to-end de una forma sencilla, para lo cual AngularJS proporciona Jasmine y Karma, que van a seguir estando presentes en las versiones posteriores de Angular. Por otro lado, al ser un framework muy orientado a la lógica, es liviano y no incluye para nada elementos de tipo gráfico, CSS y demás. Se dice a veces que es agnóstico respecto al interfaz y en este sentido se puede complementar muy bien con cualquiera de los disponibles como bootstrap o material design. Todas estas características de la versión primitiva, de la que conocemos como AngularJS, se completan con otras nuevas y en cierto modo se reutilizan en la evolución del framework. En esta evolución nos tenemos que olvidar del tema del número de versión. Lo que estamos es hablando de Angular sin más y es un poco intrascendente o no tan importante que se trate de la versión 2, de la versión 4 o de la recién salida, versión 6, a la que nosotros nos vamos a referir principalmente a lo largo del curso. Todas ellas comparten el mismo framework, cuyas principales características se puede decir que son las que aparecen aquí. Extender las funcionalidades HTML, el empleo de los componentes, algo que ya venía avanzándose en Angular 1 o en AngularJS, pero que en el caso de Angular se convierte en el eje central de todo el desarrollo realizado con el framework. De este modo, el patrón MVC queda un poco enmascarado, en cierto modo, en un segundo plano, dada la importancia de los componentes. Lo que sí sigue estando completamente en el centro del framework es su objetivo de creación de las SPA, de las aplicaciones single page. ¿Qué son estas aplicaciones? Son una alternativa a los tradicionales sitios web complejos, ya de tipo aplicación, donde a lo largo de la navegación, por las distintas opciones que nos ofrece el sitio, vamos navegando realmente en distintas páginas web. Una single page, como nos sugiere su nombre, es una sola página que se carga solo al inicio de la carga de la aplicación y que va cambiando la presencia o el aspecto de la pantalla presentando distintas vistas, pero que están todas incluidas en la página única. Por tanto, hay una única descarga global del servidor realizada por el navegador y a partir de ese momento, de forma asíncrona, cada vez que se necesitan datos nuevos, se solicitan al servidor, pero en ningún caso se produce una recarga completa o una carga de una nueva página. En este sentido, las SPA se aproximan mucho más a las aplicaciones de escritorio que otras aplicaciones, otras formas de trabajar a nivel web y tienen un uso cada vez más extendido, tanto en Internet como en intranets a nivel de empresas. Las funcionalidades que aporta Angular para poder desarrollar estas aplicaciones son las que recoge esta diapositiva, desde inyección de dependencias y uso de servicios, un cliente HTTP que lógicamente permite consultar APIs REST, el estándar actual, un sistema de navegación por la aplicación, conocido como enrutamiento o router, que sustituye la navegación real y que le da el carácter de SPA, de single page, el uso de aplicaciones, posibilidades de internalización, el soporte de tres unitarios client-to-end, como ya hemos mencionado, las librerías de componentes, tanto propias o ligadas a los desarrolladores de Angular como generadas por otras compañías, y una de sus características recientes, puesta completamente al día en la versión 6, la renderización en el servidor hasta ahora conocida como Angular Universal.